Que el amor haya venido Es que tú haces el tiempo que ya ves Aunque ha sentido Eres tú completamente mi obsesión Pero que siempre estés conmigo Eres mi obsesión Eso no se hace Tú eres mi obsesión ¡Qué bien! ¡Más hermosa! Estoy muy contento de estar esta noche con ustedes Disfrutando de la buena música De tantos grupos que vienen en este gran concierto Muchas gracias por ser parte Y subir a las salas de la música Orteña Grupo, El Palomo Vamos a mandarle una canción Una canción más reciente de Grupo Palomo De la autoridad del señor Homero Palomo González Fundador de esta gran empresa Vamos a mandárselo con mucho cariño Esperamos que les guste Para que sigan disfrutando más y más Y sigan en el gusto de la gente de Grupo Palomo Nuestra página web www.grupopalomo.com.mx Nuestro Facebook Palomo Oficial Nuestro tíder Grupo Palomo Nos mandamos con mucho cariño Lo más reciente de esto es Boleto, Boleto Boleto al Averno Ándale Ándale Y subo baila Y eso Palomo 2012 Yeah Sube Celebritita Club para el club Un suspiro por Palomo Y no hay cambio en el solo Me decía tristeza y dolor Acosté y todo era una trampa Con tu cara de niña bonita Me hiciste soñar De mí, tu traición y mi alma Fueron tantas las noches Tomando, sufriendo mi error Desde el cabello Donde tan las cantinas Como un loco borracho Sin rumbo Perdido tu amor Y eso es Palomo 2012 Y súbele Donde mí Perrotada sufriendo lo mismo Que me hiciste a mí ¿Dónde está aquel orgullo Que tanto me hizo sufrir? Te dejaron el aire Lo hacía sin amor Y sin nada Ahora sí De rodillas me pides Que olvides lo que yo sufrí Que perdone todos tus errores Y me haces reír Que salgas de un boleto ¿A dónde? De chico la perro ¡Ay, chiquita! Y arriba las mujeres, hombre Arriba las solteras con la de ¡Dito ser Dios! ¡Mira la belleza! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Muchas gracias, besos! Gracias a todos, muchas gracias Con corazón, Grupo Palomo Muchas gracias ¡Muchas gracias, besos! Perrotada sufriendo lo mismo Que me hiciste a mí ¿Dónde está aquel orgullo Que tanto me hizo sufrir? Te dejaron el aire Gracias, sin amor Y sin nada Ahora sí De rodillas me pides Que olvides lo que yo sufrí Te perdone todos tus errores Y me haces reír Esa que es tu poder De chico la perro Y el aplauso bonito Y eso Y eso dice Así Tú me conoces aún Las emociones No tengo más No tengo más No me conoces a mí Sorpresas Ahí por Y guía Y gringo, gringo, gringo El maestro de la acordeón Le brindamos un fuerte aplauso Al maestro de la acordeón No me conoces a mí No me conoces aún No me conoces a mí Y nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Y una vez más, un libro es mucho fuerte, dice, dice Ven a mí Pero esta vez No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por ti Ven a mi casa abrazar y hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por ti Vamos Y con permiso Palomo Muchas gracias Nos vemos en el próximo grupo Palomo ¡Gracias! ¡Muchas gracias Palomo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!